Chichis pa' la banda Gracias por estar aquí conectándose En un capítulo más de Chichis pa' la banda Exacto Y ella está callada Porque así como de que nadie me vea Que nadie me vea que estoy aquí Tenemos una invitada especial el día de hoy Es una invitada internacional De talla internacional, comediante de stand-up Y pues no sé, supongo que hace un montón de cosas más Que yo no conozco Hace también televisión, hace radio También tiene contenidos, es bien famosa Allá en su país Aquí nadie la conoce, pero en su país Pero nos gusta apoyar a las mujeres chingonas Por eso hacemos estos programas Y aparte de que Ana Julia es una de mis parejas mujeres favoritas Rufinelita, o sea, parejas de... ¿Cómo es eso? Ay, de veras Es una relación poliamorosa de podcast Exacto, solo de talento, solo de trabajo O sea, es mi pareja de escenario y de trabajo Dupla, dupla le dicen Y ahorita sale Carmen y... A ver, ¿qué estabas diciendo, pendeja? ¿Qué dijiste? Te agarraba de los pelos Entonces, bueno, vamos a presentar Tenemos aquí, a ver, ¿qué ven ustedes aquí? Pero no han dicho su nombre ¿Por eso? ¿Qué tenemos aquí? Adivinen, ella viene de ahí Bueno, todos venimos de aquí Gente de Spotify está señalando un plato con jalapeños Chiles jalapeños Ella es chilena, ella es Bernadita Rufinalli Aplaudan y griten la soledad de su hogar Saluda a toda la bada chichera No, no, yo antes que todo quiero pedirte que me pases tu mano Porque quiero oler esos dedos Y quiero saber qué tan pareja eres de anujos ¡Oye! No, huéleselos a ella Huéleselos a ella Porque ella es la que da Amigos, yo soy una princesa Amigos, yo soy una princesa En el cuerpo de un sapo En el cuerpo de una policía de prevención de la bodega horrera ¿Cómo estás, Bernadita? Ay, muy feliz porque soy muy fan de este podcast ¡Qué bonito! Y evangelizado en vuestro nombre Allá donde el globo terráqueo se acaba A nuevas tierras Sí, señor Nos ha hecho mucha promoción allá ¡Guau! Y sí, bueno, a mí sí me ha escrito Banda de Chile ¿Sí, claro? ¿Ah, sí? ¿A ti no? Pues saludos, no me acuerdo la verdad Ay, pero la señora famosa La gente que no toma en cuenta su público es así Es que, bueno, según yo no me han escrito de Chile Pero bueno, si nos están viendo de Chile Pues saludos hasta allá A mí sí, pero porque además Bueno, pues yo ya fui a Chile Claro, exacto Entonces sí les dije, ¿no? Que estuve en Nueva York Bueno, pues también fui a Chile No, estuve con Bernadita justo hace un año En una gira Y la neta, el público chileno está bien chido La pasé muy bien ¡Guau! ¡Qué cool! Muy bien Pues mire, yo aquí vivo, ¿no? Aquí me he quedado Nada más he ido a la Roma, a la Condesa A Pachuca ¿Quién se va a Colombia? ¿Quién se va a Colombia? Ya está padre Anoneta bebé Anoneta bebé Anoneta bebé Voy a ir a Colombia Tal vez para cuando salga esto yo ya haya regresado de Colombia Exactamente Pero pues trátenme bien, espero Gracias Exacto Ya la vamos a mandar para que tenga viaje internacional Por favor Miren una de esas y me la llevo a Chile Eso, váyanse Yo ahí me la llevo Ahí armamos Ahí armamos Yo encantada de decir mis guasas De Chile Porque hay cualquier LGBT allá ¡Puf! ¡Gran público! ¡Gran público! ¡Va, va, va! Porque allá no nos matan Bueno, vamos No Va, gente Me voy a llevar a Ana Julia a Chile Y la voy a llevar a todos lados que conozco como tía ¡Ven acá, mijita! Te voy a llevar aquí Para que, mira, conoce aquí Yo ya vine y es muy bonito No, pero cuando yo vine estaba más padre Ahorita ya hay mucho turismo Así como tía ¿Cómo te la estás pasando en México, Bernadita? Bien Cuarta vez, ¿no? Sí, sí, súper bien Ya en mi tercera gira acá, tercer año ¡Guau! Así que bien Conocí ciudades que no había ido antes Estuve en Juárez El mejor lugar del mundo para las mujeres Y... Cosa que ya dijo el chiste, ¿eh? Ya no No, y fue creo que simbólicamente muy bonito Era la primera comediante internacional que había Como que el público súper agradecido Súper emocionado Le dije cosas a esos hombres Que quizás nadie les había dicho ¡Asesinos! No, estuvo bien bonito Estuvo muy bonito Sí, está muy padre Juárez se está poniendo chido Gracias a nuestros compañeros de Leyendas legendarias Ay, cómo los amamos Gracias por hacer todo bien Gracias a ellos, de verdad Porque son los que me invitaron Y grabé podcast con ellos Y también estuve haciendo show con Lolo Así que todo bien ¡Qué bonito! Súper bien Mira, yo amo mucho Leyendas legendarias Porque son superestars Son lo máximo en la vida Y te invitan con mucha humildad a tu programa Y aunque tú no seas tan famoso Te invitan Es genuino Gracias Exacto Te tienen feo O sea, no tienes que ser Ay, ¿cuántos seguidores tienes? No, y la mujer de Badía Hace la mejor carne asada del mundo A mí me cocina y se ganan mi amor Saludos a Gaby Saludos a Gaby Que yo cuando fui a grabar podcast con ellos a Puebla Manejó una suburban gigante Que parecía trailer doble semirremolque Y cuando la sacó en reverso de un estacionamiento Me punzó el útero Dije Gaby, por favor, hazme un hijo ya ahorita Ya luego Badía, este, pues me mandó unos demonios y todo bien Y eso que no te has subido conmigo No, este, mira, contigo estoy bien Lo de volcarse no es lo mío, ¿no? Sí, las experiencias extremas No le voy al deporte extremo Pero estamos super felices de que estés aquí Gracias Queremos hablar mucho de tu país Porque fíjate que Chile está muy lejos Está muy lejos Sí, está lejos Está en la puntita Pero fíjate, a pesar de que están bien lejos de nosotros Ellos nos tienen muy cerquita Neta, los chilenos nos quieren un montón Muy cabrón Eso sí, vas y lo primero que te dicen El Chavo del Ocho Obvio Pues es como, siento que O sea, yo la única referencia que tengo de Chile Es 31 minutos Entonces supongo que pasa al revés, ¿no? O sea, como Llego a México Pero pasa al revés con todo lo mexicano O sea, nosotros nos criamos con Chespirito Nosotros nos criamos con El Chavo del Ocho Nosotros nos criamos con las telenovelas mexicanas En el sur de Chile Lo que más se escucha Son rancheras y corridos mexicanos Una disculpa Chile, perdón Señor Lo mismo dije yo allá de Así no es Ay, perdón, ¿eh? Así no es la cosa Ah, también ven La Rosa de Guadalupe Sí, claro Cabrón Una disculpa En Perú y en Chile Les mama La Rosa de Guadalupe Joya de capítulo de La Rosa de Guadalupe Cuando la mamá le lanza el celular a su hija por la ventana Y la hija se lanza con el celular por la ventana Joya de programa Es precioso, vean Es todo lo que se necesita saber de México Esa es la calidad de Sí, señor Esa es la calidad de contenidos Que importamos Mira, agradezcan que no son ustedes los que importaron a Laura a vos O sea, ya agradezcan Ay, es cierto, es cierto Ustedes la importaron No, ahí sí, mira, le tengo un poquito de rencor a Perú, ¿eh? Ahí sí Y saben que los quiero, mis peruanos La disculpa por importar ese contenido Por decir, va, sí, aquí que se quede la señora Ahí te va de regreso esto Tenemos este regalito, mira, a cambio Está muy cañón Pero bueno, entonces hoy, miren, estuvimos pensando mucho Porque les voy a explicar Bernardita es una mujer Sí, es mujer Aunque No, es una mujer Igual me veo más mujer que lo que tengo al lado Eso es cierto Jerry Bernardita es una mujer Para eso estoy yo, para hacer una referencia Quiero agradecer que la hayan puesto a mi lado De hecho Así me veo súper mujer Mi función en la vida es hacer sentir más mujeres al resto de las mujeres Te lo agradecemos todas Hasta yo me siento femenina Salud Mira que ni me bañé y me siento sexy Mira que sí Porque así son, así costumbres europeas No, pero Bernardita es una mujer muy chingona, obviamente Es feminista un poco Pero no es feminacia Perdón, perdón ¿Cómo es feminista? Un poco como si fuera bueno lo que estás diciendo Exacto No, sí, soy feminista Sí, absolutamente Es como, estoy poquito embarazada No existe el poquito embarazada No, tiene razón Completamente embarazada Pero quiero decir No es decir un insulto, amigos Sí, pero en México sí está un poquito O sea, lo manejo con un poco de cuidado Porque sí se confunde mucho el feminazgo con el feminismo Entonces, bueno Miren, ella es feminista Le gusta defender la posición de las mujeres Y eso está bien chido Lo que hay que defender Y se lo agradecemos muchísimo Lo que debemos de defender Desde hace de ¡Córceles el pítalo! Exacto Exacto Tráiganme una katana ahora Entonces, hoy vamos a hablar de la menstruación Sí, señor Vamos con los coágulos Adelante, video Oigan Pero es que yo soy lesbiana A mí no me baja No, no es cierto No, le sorprendería a cuánta gente cree que de verdad No nos baja las de los oscuros Sí, me han preguntado como de ¿Cómo te baja? Y yo, claro Ahora sí puede pasar Pero cuando ya te vuelves trans Pero sí, claro Si estás tomando un tratamiento hormonal Claro, porque estás tomando hormonas Pero si eres simplemente lesbiana Sí, claro No, no, nada que ver, amigos O ya eres trans No, amigos No importa el corte de pelo que tengas Te baja Yo ya tenía estas facciones desde siempre No estoy tomando hormonas Y tampoco tuve chichis nunca Entonces, no estoy tomando hormonas ¿Y eso que traes ahí? Ah, ese ¿Y esos chicles? ¿Y esos melones? ¿Y esos melones qué? ¿Tres chicles? ¿Y ese paquetote? ¿Pero qué tal el paquetón? ¿Qué flor de clítoris que tiene? De hecho, en mi show tengo un chiste donde dice Soy mucho más mujer que muchas mujeres Soy mucho más alta Soy mucho más gorda Y mi pene es mucho más grande Es cierto Es cierto, de hecho, no lo dudo Yo estoy segura que Anahuela tiene más grande el clítoris Que muchos comediantes supito ¡Ay, qué señor! Miren nada más esta mano ¡Pura magia! Miren esta otra Oye, no Pero te voy a decir por qué lo quise decir así Eres una feminista Sí Pero siento que no cargas esa bandera en el escenario Lo haces muy bien O sea, lo manejas de una manera muy chida Que los hombres ni siquiera se sienten O sea, yo he visto tus shows Y yo he visto shows de personas que son feministas Y si los hombres se sienten incómodos Y contigo logras que los hombres se encajen chido en tu show O sea, de hecho se ríen Es que creo que eso es estratégico Claro Creo que es mucho más fácil entrar desde la risa Que desde el enojo Desde el regaño Desde que se sientan humillados y contra la pared Creo que si tú los traes a tu mundo Les muestras tu mundo Sin agredirlos directamente Es mucho más fácil que después conversen de eso Reflexionen acerca de eso Que si se sienten absolutamente regañados Es como, mira, te voy a enseñar todo lo que no te has dado cuenta Exacto Pero con chistes Exacto Te vas a reír Te voy a abrazar Y mientras te abrazo te voy a decir lo pendeja Y te vas a reír ¿Y por qué te vas a reír? Porque sabes que es verdad Claro Y cuando te das cuenta que es verdad Y que por eso te ríes Entonces te lo vas a cuestionar Claro Y vas a volver a ir Y vas a llevar a otros de tus antiguos mandriles Entonces no regañamos a nadie Y así se llena de mandril el show Exacto Pero hoy no se preocupen Hoy no vamos a hablar de eso Simplemente lo quise subrayar Ya, Patti ya la está cagando otra vez No, lo quise subrayar Porque a Bernadita es una persona que le gusta mucho Hablar al chile Ver arder el mundo Señores, señores varones Sean bienvenidos Este es un show macho friendly No va a pasar nada que ustedes no quieran Todo esto es consensuado No, pero a Bernadita le gusta mucho En el momento que quieran Le pueden dar like Y luego ya se van del video Exacto Le dan like Y yo les pongo el dedo en el culo Y así tal Fíjate que nuestros fans son bien chidos Yo creo que por eso Nos está yendo bien con el podcast Porque tenemos hombres y mujeres Y todos han sido como muy receptivos al tema Hasta porque hemos hablado Neta, si hemos hablado de menstruación Y de cosas muy pendejas Saludos al género no binario Que también existe Y no, no, y si nos han O sea, si nos siguen la onda Está bien chido eso Está bien Bienvenido Entonces, Bernadita Pues es una mujer que le gusta mucho hablar al chile Sí, sí ¿Y sabes qué es al chile? Así, la dura Honestamente Francamente Sin pelos en la lengua Exacto Conchas depiladas A veces Yo a la dura así no le entro Pero sí, qué padre Pero qué bonito Pero adelante Ustedes sírvanse Bueno, los que no quieras Me los remites a mí Ok Por favor Pasar a la siguiente caja Con Bernadita Porque para que te cojan suave Te me tomo un té Ok Declaraciones fuertes En este podcast Entonces no No vamos a coger gente Por si decían Ah, sí vamos a quedarnos ¿No? Si no, esa es otra tarifa No es que no se haga Solo que se cobra distinto Es contenido pagado Eso ya es contenido pagado Chichi es para la banda Gold Adquiera su suscripción Ah, miren Yo les enseño media chichi Eso O sea, nada más La que trae La que queda La que quedó Sí Está padre Sí Entonces decidimos hacer Una dinámica muy chida Que se llame Al chile Al chile Claro que sí Al chile de Ana Julia Ah, no es cierto Ese no es quiste Es nomás imaginario Ahí está Gente de Spotify Está enseñando sus dedos Estoy enseñando mis dedos De una manera muy delicada Mi mano de albañil Que está ahí Muy victoria Pero los mueve sutilmente Así como para que Ya me tentó Ya me tentó Estoy pensando en explorar ¿Verdad que sí? Sí Carmen Ay, así Y estoy pensando en explorar Pero con Carmen Claro Ana Julia es bastante inexperta Sí, con Carmen Que me da un poco menos de miedo Exactamente Uy, porque no te ha regañado Sí, no A nosotros ya nos da un chingo de miedo Perdón, perdón Ya Entonces la dinámica va a ser Al chile, al chile Y vamos a decir Pues todas las preguntas Que tenemos cada una de nosotras Y las vamos a contestar Al chile Al chile Al chile, al chile ¿Cómo se dice en chile? ¿Al duro? La dura La dura La dura Sí Yo quiero La dura O sea, pero por A ver, úsalo en una oración Así como de A ver, la dura, la dura Dime tal cosa ¿O cómo se usa? No, pero Me pasó, no sé qué ¿La dura? Así ¿De verdad? Ah, no maneta ¿Cierto? Ah, ok Porque es algo así Súper honestamente Súper de verdad Se me atoró el pilín en el cierre ¿La dura? Sí Tal cual ¿La que no dura? Porque dura lo que dura, dura Así lo usan Sí, la dura Así algo que es como Súper de verdad Aquí nuestra frase para eso sería Ah, no mames Ah, no maneta Así Ah, no maneta ¿Neta? Así Sí Porque al chile Nomás lo usamos como ya Es como para que confieses algo muy fuerte Ah Entonces miren Ok En el paso de ir diciéndonos cosas al chile Nos vas diciendo modismos de chile Ok Que eso va a estar bien chido Chido ¿Cómo se dice chido allá? Bacán 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 Estamos bacán Ok Sí, yo creo que viene de Colombia Creo que originalmente era colombiana Y como que ya tenemos un montón de colombianos en Chile Y como que ya se adoptó Ah Guau Sí Bacán Bueno, pues también Bacán Como se han adoptado esos culos preciosos También se han adoptado palabras Sí, la neta Y sí, Colombia Hijo Uf ¿Qué tal? Voy a ir aproximadamente ¿Y tú vas a ir? Tal vez cuando salga esto ya regresé Pero ya les contaré luego Que el otro día estábamos hablando ¿Cuándo fue que estábamos hablando? Que Ana Julia sí tiene Sí Yo soy de Medellín al parecer ¿Quién lo dijo? Ayer lo estábamos diciendo en la boom Y alguien me va a decir quién Dijo Oh, sí Sí Al chile Al chile Al chile Al chile Sí Sí Quique Vázquez tiene Quique Vázquez es un comediante de stand-up Y tiene un chiste donde dice que Que todos los enanos son nalgones Y que yo soy el único caso de una enana alta Quique Vázquez, saludos a él Saludos Quique Hoy sí, me gustó mucho su comedia Es muy bueno Admiro mucho Bueno, generalmente es lo único que te va a gustar Ah, gracias No es cierto, Quique Está bien bonito Gran comediante, búsquenlo De tu carita rara No, me lo imagino cogiendo Debe ser como arrítmico Me gusta Así como que No sabes lo que viene Sí, porque es así de De repente Te da el chanfle Te da el chanfle Para que no sabe, Quique Quique es un gran comediante Tremendo Que tiene Parálisis cerebral Parálisis cerebral Y además está bien pinche guapo Dicho por él mismo Él dice Y ojo Dicho por él mismo No importa si ustedes lo consideran O no muy pinche guapo Yo he visto los ligues Que se ha cargado Quique Vázquez Se le lanzan a los brazos Las mujeres Pero a él se le caen Porque no las puede sostener Exacto Que no se lancen Porque me tiran Así sé Entonces sí Que es como lentito Para caminar Y como que tiene Como de repente Movimientos inesperados Tienes sus arritmias Entonces ha de estar chido Cuando estás cogiendo Con él que inesperadamente Todo es una sorpresa Con él Todo es una sorpresa De repente así ¡Ay! ¿Quién iba a pensar Que en este podcast Se nos termina hablando De cómo coge Quique Vázquez? Qué barbaridad Qué vasquez ¿Por qué te estamos imaginando? Es que es chichis Para la banda gold Claro Ah, claro El contenido pagado Aquí se habla del sexo Con discapacitados Gracias Sí, a ver A la julia De hecho Quique tiene una rutina Sobre un catálogo sexual Así es cierto O sea Que haz de cuenta Si a ti te gusta Que te digan groserías En la cama y así Entonces te ponen Con alguien que tiene ¿Cómo se llama este enfermedad? Síndrome de Tourette Eso Tourette Y entonces ya de repente ¡Ay! Qué hermosa estás Quiero meterte ¡Quiero meterte todo en la frente! ¿Sabes? Así Entonces es muy hermoso Vean aquí que vas ¡Métala todo a duras! ¡Pinga! Exacto Hola mi amor Qué rico verte Pero vean su rutina Creo que la tiene en cómics ¡Qué ganas de tener Tourette! No, esa creo que todavía no la suben ¿Todavía no? Creo que todavía no Bueno, busquen aquí que vas que sí Si no un día lo vamos a invitar A que nos cojan ¡No! No es cierto A ver cómo se las arregla con tres Exacto, exacto Pero ha de estar chido No, es un tipazo Lo queremos mucho El chile del chile Si fueras heterocito Lo cogí Sí, sí, claro Sobre todo para tener este check De ya me cogí Alguien compara el celebrador Ahí su polvo inclusivo Check Ya doné al Teletón Claro Mi donación al Teletón Check Si ustedes creen que el Teletón nada más se mantiene de O sea, la gente del Teletón solo necesita dinero No, muchachos También necesita que se los cojan Sí, claro que sí Quique Vázquez es un experto de eso En fin A ver, verdad Al chile al chile Ya conoce a los comediantes mexicanos Sí ¿A quién te dabas? Si no fueras casada Cuando recién No soy casada Bueno, si no tuvieras pareja formal Pero sí Tengo mi pareja grande Enorme ¿Tienes su Aquaman? Sí, tengo mi Aquaman en mi dormitorio Ok Y cuando vine la primera vez Encontré muy guapo Horacio Almada Hasta que lo conocí Hasta que lo conocí Aparte Es que, mira, tiene este Horacio Almada tiene este tipo como de conquistador O sea, me refiero a conquistador Que viene de Europa A conquistar tierras americanas Sí Y entonces viene Como que fue amigo de Hernán Cortés Ajá Blanco, barbado Se ve bien Sí Pelirrojillo Sí, es como hipster que habla de corrido Algo que desagradece mucho Sí, pero ya cuando lo conocí Pero ya después que hablas de corrido Ya te das cuenta que Gracias Saludos Horacio Saludos Gracias Almada Mira, para que lo ubiquen Es con el que competí en Duelo de Comediantes Porque mucha gente me identifica Por Duelo de Comediantes Él es Horacio ¿Y ahí también copió chistes? No, no Sí Ah, muy bien Por cierto, Horacio Ya los vi Y te tengo ahí dos reservaditos Papi Qué barbaridad Ay, si hay algo que me congela el clítoris Lo quiebra y lo hace caer Es la gente que copia chistes Sí No copien chistes, amigos Sobre todo si son comediantes Sí Sobre todo, ¿no? Es lo posible La gente tratando de conquistarte Sin usar memes de Facebook Así de, no, no sé cómo conquistarla Porque yo me tengo que robar chistes de Facebook Exacto Al chile, al chile, Ana Julia Nunca te he robado un chiste Nunca he robado un chiste Así que digas Y este sí lo dije una vez, la neta Bueno, una vez en un show privado Era para puros viejitos Y yo era un lugar como muy del barrio Y yo me sentía angustiada De que dije, no puede ser O sea Sí, pasa Mi rutina no va a caer aquí Estoy en problemas Entonces le hablé por teléfono A Juan Pablo Valdés Otro comediante, también amigo Le dije, oye, necesito usar uno de tus chistes Le dije, el de ¿Qué le pasa a Lupita? Por favor, préstamelo Y me dijo, sí, con todo gusto Ah, pero eso no es robo Ah, bueno, es que Eso está bien Eso es decencia No, robar no Eso es decencia Sí, eso está bien Porque sí Sí, de hecho Gloria, Mónica y yo lo hemos hecho Sí, sí Yo con mis amigos, con gente También lo hacemos Y es como, oye Este chiste me entra muy bien aquí ¿Te importa si lo uso? Ahora, lo cito siempre Como dice no sé quién Pa, 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 pa Tiro el chiste Pero no son robados Y aparte no siempre No es como que cada rutina que digas Como dice, fulano de tal Y ya toda tu rutina se llama la cita Cito en este chiste que es de Mi unipersonal es un tributo a Exacto Y cito Apilado de los mejores chistes de Chile Así Y cito Cierto Y digo un chiste de Badia ¿Se han notado que los hombres nos gusta romper cosas? Sí, no, pero robado, robado No, creo que no O sea, si estoy cometiendo un pecado Y alguien me cachó en alguno Por favor, díganmelo Pero según yo, no Claro Uno no ¿Alguno de ustedes ha robado algún chiste? No, al Chile, al Chile A mí una vez En el primer podcast creo fue Dije un chiste de Mau Nieto Así me ganó el subconsciente muy cañón Y este Pero no en rutina No, no, no Aquí lo dije Fue aquí en el podcast Y dije Ay, Dios mío ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Por qué me hacen ver esto? Creo que de la película de Bambi o algo así Que dije Ay, Dios mío ¿Por qué me hacen ver esto? Y es uno que dice Mau De hecho él me dijo Oye, ese chiste es mío Y le dije Sí, Mau Ya me acordé De dónde escuché esa frase Lo que sí hago es que A mí me pasó eso también Una vez con un chiste de Mónica Escobedo El infarto al clítoris Pero como que lo escuché una vez Lo encontré muy bueno Son palabritas Y pasó Y algún día lo dije Ok Y fue como Esto no se me ocurrió en mí ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió? Y lo conversamos con Mónica Y nos cagamos de risa Y todo Ya, claro Pero sí Como que me quedó allá atrás Guardado Sí, pero hay veces que se te quedan las frases Y algún día salió Pero la diferencia es que No hay una cosa consciente De te lo voy a robar Y si ya lo usaste O se te salió O no sé qué Conversarlo con ese comediante Ya también está bien Que también hay gente Ustedes tal vez no lo sepan Pero también hay gente Que escucha chistes En otro idioma O sea Y lo traducen Pero haz de cuenta Que estás usando un chiste De George Carlin Que es uno de los máximos Estanduperos del mundo ¿Cómo George Carlin? Sí Ajá Y entonces luego lo traduces Como si nadie se supiera sus rutinas Pero lo traduces Y no das risa Claro Como ok Estás agarrando algo de un genio Y lo isqueye ¿Qué pasó? Y lo explique Lo haces un desastre A mí me pasó una anécdota muy bonita Con un comediante muy famoso En Chile Que me robó todo un beat No Pero lo hizo En un lugar Que geográficamente Ese beat no iba a caer Porque no pasan esas cosas Que yo digo ahí Entonces Me lo robó Lo robó mal No le funcionó nada Y habían seguidores míos En ese show Claro En ese lugar Y me empezaron a escribir En tiempo real Oye Está haciendo esto Que sabemos que es tuyo Y no le está funcionando Porque es un imbécil Porque lo vino a hacer En un lugar Donde eso que describe No pasa Es que aparte O sea Ya hay internet Eso se llama karma En los setentas O tal vez en los setentas O ochentas Podías hacer esto Y nadie se da cuenta Pero ahorita Ya es muy fácil Que se den cuenta la banda Y sobre todo Los comediantes Todos vemos de todo Entonces obviamente Nos vamos a dar cuenta Creer que uno no sea Un comediante en Chile Que lleva como seis años Haciendo comedia Y todavía no logra salir De los Copenmix Entonces de pronto Le vi un chiste Muy bueno Y me acerqué a felicitarlo Le digo Loco Qué buen chiste Lo lograste Súper bueno Te felicito Llego a mi casa Me pongo a ver Un especial de Louis C.K No Y el chiste Era de Louis C.K Y después le escribo Oye imbécil Ese chiste No es tuyo Por eso era bueno Ese chiste Es de Louis C.K Y me dice Sí pero es un chiste Nada más Mira hijo de puta Tú vuelves a decir Ese chiste Le dije yo Públicamente Yo te veo Y yo te voy a afunar Públicamente Yo te lo voy a mostrar Porque no puedes ser Tan idiota Si te quieres robar un chiste Robáselo A un comediante Vietnamita Que no nadie conoce No te lo robes No pero me refiero Por último Sé más estratégicos Si ya decidiste Que vas a robar Aprende a robar Pero como le robas A Louis C.K Y que lo ven todo el mundo Idiota Yo ahorita tengo Una polémica Bueno no ahorita Ya tiene mucho Que tengo una polémica Con una comediante De Colombia Que es muy famosa Que es Liz Pereira Sí Y yo tengo La rutina De los hombres Que se ven frente Al espejo Que la tengo Desde hace Cuatro años Y hace como dos años Sale un especial De Liz Pereira Que tiene Casi un millón De seguidores Claro Ajá Y dice el chiste Súper parecido Así cañón De cómo se ven Los hombres Y todo Que o sea Ese es Hijo Igual es un tema Franco Escamilla También habla de eso Pero también lo lleva Por otros lados Es el cómo lo abordas Finalmente Porque los temas No importa que se repitan Creo yo Sí, sí, sí Los temas Todos podemos hablar De los mismos temas Pero La gracia En cómo lo abordas Desde dónde A lo que voy Es que si yo me pongo A discutir Y si alguien dice Ah, Pati Vazeliz ¿Quién le está copiando a quién? Ah, lógico Se van a creer que fui yo Es mal, por supuesto Hay un chiste De Carlos Vallarta Donde habla Sobre que Los años antes de Cristo Iban al revés O sea, se cuentan al revés Y Luis I.K. Tiene un chiste igual Pero La cosa es que Carlos Vallarta Sacó primero ese chiste Y luego Luis I.K. Esto no quiere decir Que Luis I.K. Se lo copió Exacto Simplemente Y es lo que yo digo Que pasó con Luis Es un tema que está ahí Y que se le ocurrió A los dos Es una coincidencia Oye, hay un viejo adagio Que dice Que Mentes brillantes Think alike Exacto Es como que Probablemente Gente que está En una sintonía Particular De vibración universal Se le ocurren Cosas parecidas Y eso ha pasado Por ejemplo Con muchos inventos Que se han inventado En distintas partes En distintos lugares Geográficos Del mundo Sin que hayan tenido Ninguna vinculación Entre ellos Y están inventando Las mismas cosas Uy, qué buena Aquí aprendemos Nos veímos ¿Es hora que yo diga El de los cerditos? Un momento No, pero por eso Creo que hay que Cuando uno dice Hay un chiste Que es igual a otro Quizás analizar un poco Efectivamente Sí, porque no está dicho Igual De dónde viene Desde dónde se mira Ese mismo tema Porque sí Los comediantes Podemos hablar De muchos temas parecidos Pero la gracia Está en cómo Los abordamos Claro Liz es casada también Y el tema Del que hablo Es de cómo Los hombres Se ven al espejo Creo que es algo Que vas a notar Si eres casada De hecho Yo también Tengo en algún minuto Hablo de De la autoestima De los hombres Cuando se miran al espejo Después de ducharse Creo que es algo Que toda mujer Que se cogió A un hombre en su vida Sabe Sí, entonces Bueno Creo que es así No me vayan a tirar De cosas Bueno, bueno Seguimos con Al chile, al chile Ustedes pregúntenme Ay, no me han preguntado Nada O demonios Mientras yo les pregunto Al chile, al chile ¿Vas a estar a Carlos Vallarta? No, no besé a Carlos Vallarta Muchachos Pero ¿Por qué habrías De besar a Carlos Vallarta? Porque Carlos Vallarta Quería conmigo No Sí, bueno Les voy a contar este chisme Carlos ya lo contó ¿Es homosexual? No, a ver Alto, alto Amigos, tranquilos Yo dije que venía con todo Con al chile, al chile Otro vato Yo quiero saber Solo quiero aclarar Que Carlos Vallarta Ya contó esta historia En su otro podcast De este El del Diablito ¿Cómo se llama? Ah, eh El show de Don Peter El show de Don Peter Bueno, ya lo contó Entonces yo Cuando Carlos Vallarta Estaba empezando a hacer Y teníamos como un año Y cacho de empezar a hacer stand-up Yo también empecé al mismo tiempo Que él Él empezó como tres meses antes que yo Entonces íbamos a los Opel Max Y ninguno le habla a nadie Porque yo soy muy mala Para convivir con la gente Él también Entonces éramos dos idiotas En un pilar ahí recargados Tomando nuestra cerveza Se subía al escenario Se bajaba Y yo le decía Ah, felicidades Carlitos Y cuando yo bajaba Igual me decía Lo hiciste muy bien Julia, qué chido Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Ya se puso ¿Qué fue este podcast? No, che, tocame Me vas a pegar A la tira se le va a su chancla El agua Exacto, ahorita sí Y entonces Creo que Ana y yo La verdad Nunca dejamos de tener contacto No era diario Pero siempre era Cómo estás Cómo te va Y cuando yo conocí Ana en el curso Y todo Sí tenía una parte Que sí te hacía dudar Si era lesbiana Porque sí era muy femenina O sea, además estaba delgadita ¿Qué pasó? Quiero aclarar aquí ¿Qué pasó? Quiero aclarar ¿Qué pasó en el camino? No, no, es que te estás confundiendo Yo siempre me he visto así de vato Siempre Siempre he parecido un vato Pero Pues en realidad Yo no soy de estos tipos de lesbianas Que son así como de ¡Oh, vamos por unas putas! O sea, yo nunca he sido así O sea, a mí no me molesta Tener actitudes femeninas Porque soy mujer Y me gusta, está bien Pero siempre he traído el cabello corto Y como que playera siempre Sí, pero en ese tiempo Me acuerdo que lo traías larguito por acá Y te veías flequito Me peinaba diferente Y se veía más chavita Amiga, le gustaba zapatito Sí, es lo que quería decir No, pero sí se veía linda En serio Digo, no, es que no se veía linda Ahorita es un trancaso sexual En el En el En el grupo Les dejo una foto De cuando empecé a hacer estando ¿Para qué hubo? Eso, eso Y si queremos evidencia O sea, si Neta es Es atractiva Ana Si ahorita rompe corazones Y me imagino Bueno, que antes También pesaba yo Treinta kilos menos, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia Pero eso nos pasó a todas, mi amor Eso Esa es la ley de la vida ¡Cállate! No empiecen a hacer estando Porque van a subir treinta kilos Claro, porque si Si cenas mierda frita Todas las noches Sí, todas las cervezas Obvio, papas fritas Y todo eso Obvio Me van a cachar Cállense Que no estoy siguiendo Nada, cierto Esto no es gordura Esto es stand-up Entonces, este Pues Carlitos y yo Nos empezamos a llevar Pero como compañeros De Open Mic y así Y de repente nos escribíamos Por Messenger de Facebook Y entonces un día O sea, pero escribíamos Y platicábamos por ahí, sí Porque ahí No hay que tener contacto Es que es mucho más fácil Mucho más fácil Entonces hablamos los dos por ahí Y un día me dice ¿Qué pasó? Este Ana Julia Oye, Ana Jules No me acuerdo si me decía Creo que sí Me dijo Oye, este Deberías aceptarme Una salida al cine, ¿no? ¿Qué te parece si ibas al cine un día? Y le dije Claro, Carlitos Sí, sin bronca Vamos, vamos Y entonces me dijo Y ya en la plática Me dijo Oye, pero ¿Me vas a besar en el cine? Y le dije No, la lenta No te voy a besar Carlitos en el cine Ah, porque Debes saber que en ese tiempo Yo decía que era heterosexual En realidad Yo descubrí que soy gay Hace cuatro años Ajá Esto es completamente real Yo no lo sabía No es que me hubiera estado ocultando Simplemente no lo sabía No lo sabía Por eso te digo Hasta tu actitud era diferente No, pero mi amor Aunque hubiese Aunque supieras O sea, siendo heterosexual Tampoco te habrías querido besar a Vallarta Si hubiera sido heterosexual Si hubiera andado con Vallarta Puede ser ¿Sabes qué? Que todos llegamos a pensar Que sí andaban Bueno, pero espérense Entonces me dijo ¿Me vas a besar en el cine? Le dije No, Carlitos La verdad, no te voy a besar Y me dijo ¿Pero por qué? Si te gustan las mujeres Tengo el pelo largo O sea, me dijo de broma De broma, obviamente Lo dijo de broma Le dije No, ¿qué pedo? Y me dijo ¿Por qué no vas a besar? Tengo cuadritos en el abdomen Porque quiero aclararles Que Carlos Villarta Era muy delgado Cuando empezó a hacer stand-up Igual que yo Éramos muy delgados Tus cuadros de flacos Son como mis chichis de gorda O sea, no va a pasar esto Entonces, bueno Fuimos al cine Y entonces ya Le compré un vaso de Transformers Y estuvo cagado Fuimos a verla De 12 años esclavo Y ya estuvo bien Pero pues no No intentó besarme en el cine Tampoco intentó Rebasar la línea Carlos es un caballero Todo bien Y ya Y después de ahí Tuvimos este En Facebook Te mandabas esta solicitud De andar con alguien Y entonces aparecía Ana Julia Ha empezado a salir Con Carlos Villarta Entonces lo hicimos Pero de juego Entonces él me escribía Ay, bebé de luz Princesa ¿Cómo estás? No sé qué Pero de broma De broma Pero que la verdad Con intención De que respondiera Yo se lo contestaba Y todos los demás Standoperos empezaron Así de que No mami Sana Julia Anda con Carlos Villarta ¿Qué pedo? Y no es cierto Nunca nos vimos Siempre he sido Grandes compas Y pues nada Saludos a Carlitos Es un tipazo Carlitos y todo Pero sí Un caballero Eso sí Ante todo Es un caballero De verdad Ay, no es que Carlos Villarta Después de Carlos Villarta Hay cosas bien bonitas Pero yo no les voy a decir No Bueno, entonces no Entonces no No, no tengo por qué decirlas Pero Sí, para mí Era de Me daba mucha ternura Así de Ay, qué bonito Porque aparte Los dos estábamos bien tontos Como de Ay, ¿quieres salir conmigo? Y yo como de Ay, no Pero vamos a decir No nos vieron el corazón Cuando supimos que no No, no fue real Pero Nuestra duda era Si sí lo habías besado De vez No, no lo besé No lo besé nunca Debí hacerlo Ahora ya tendría algo Ahora estarías abriendo Tremendos shows Te perdiste toda una oportunidad Maldita sea mi homosexualidad Ok, hablemos de malas decisiones Exacto Al chile, al chile Sí, señor Primera mala decisión No ser heterosexual Exacto No, al chile, al chile Regresarías ese tiempo Nomás para besarlo Para quedarte con la clima Sí, claro Sí, al chile, sí Ay, qué bonito Sí Y a mí me gusta sacar verdades aquí Al chile, al chile ¿Ya besaste a una mujer? Sí Ay, yo esperaba Sí, en este momento Sí, de hecho De hecho, dos Al mismo tiempo Ok, la chile Al mismo tiempo Ya bien pedaz Beso de tres Beso de tres Dos Sí ¿En qué etapas? Estando en la universidad Mis primeros años de profesional Después, algo por ahí ¿Pero estaban jugando o si fue en serio? No, me gustaron dos mujeres en mi vida Así que me gustaron De esta morra, sí, me prende la nafre Sí, sí De hecho, hubo una que me gustaba mucho Así que me llegaba así Es más, yo fantaseaba así como convivir en comunidad con ella Así como yo con mi hija, ella con sus hijos Y todos juntos Ok, ok Y ella tenía un... Su marido era estupendo Así guachito, rico Guau O sea, que por eso besaste a la mía O sea, yo me habría comido a los dos, francamente Ok, ok Era una relación poliamorosa Sí, pero después me di cuenta que las mujeres Que las dos mujeres que me habían gustado en mi vida Eran mujeres muy cabronas profesionalmente O sea, eran tibas a las que yo admiraba muchísimo Pero igual me las quería comer O sea, una cosa no quita a la otra Sí, sí, sí Pero creo que primero fue como esa admiración brutal Te encuentras así como Uy, esta mina es increíble Es que sí te prende O sea, cuando admiras mucho a alguien Te prende la nafre Creo que sí, creo que sí en eso Sí, siempre hay un crush cuando admiras mucho a alguien Aunque seas heterosexual, bisexual, lo que sea Sí hay un crush que te despierta Yo creo que sí te despierta un poco el líbido Aunque no lo hagas con esa connotación Y sí siento que es un poco neandertal Una era abogada feminista hace 20 años O sea, yo conocí a una abogada feminista hace 20 años Cuando eso era un animal mítico No, eso no existía en el universo Era un unicornio Era como abogada feminista como de la ONU Por decir eso, ya era una cosa Que era como que ya me chorreaba hasta las rodillas Alguien puede trapear este charco debajo de mí No, era mucho Entonces, sí Ahí sí Y sí Con ella ahí sube su qué O su no sé qué Ok, ok Con la otra Con la que así que me enamoré Que quería vivir en comunidad En mi fantasía Con ella nunca nada Porque ella estaba casada Yo tenía pareja en esa época también Ok Pero trabajábamos juntas Ok Entonces yo me iba mucho a su casa A trabajar y todo Y encontraba que ella era máxima Pero nunca pasó nada Porque las dos teníamos pareja Entonces todo funcionaba en mi En tu mente nada más En mi asquerosa En mi retorcido cerebro En el retorcido subconsciente Y ella nunca supo Por supuesto que ella nunca supo Y después se separó de su marido Y que así Uf Uf ¿Qué va sobre el marido? Claro Entonces ahí me fui directo al marido Y dice ya ahora es mi novio Sí Pero el ex marido Ahora sabe Que a mí me gustaba su mujer Ok Guau La verdad se destapa con los años A él lo volví a ver Pero está chido Pero todo bien O sea Nunca pasó nada Yo le decía Yo moría por tu mujer Pero era Era todo desde la fantasía Desde el deseo Pero no Nunca pasó nada Ella nunca tuvo idea tampoco Claro O sea No hubo infidelidad de nadie Con nada jamás Pero yo cochineaba Nunca se tallaron la alfombra Se picaron la papaya Nada de eso pasó Nunca se cortaron el pelo Nunca se cortaron la orzuela Qué hermoso Qué hermoso Dices nunca se peinaron la trenza No Jamás Jamás Ok Sí Qué bueno A ti ya te hemos preguntado Pero qué bueno que estaba el marido Sí A ti ya te hemos preguntado esto En otros podcast ¿No? Que si has besado a alguna mujer Ah no La verdad es que no Nunca Es que pues mira Carlos ya es bastante señora Entonces yo creo que ya con eso Cuenta como una relación lésbica No pero sí tuve fantasías Yo ya lo había confesado O sea sí tuve fantasías Y nuestras fantasías eran Dos mujeres con Carlos ¿No? Pero Pero era o solo una fantasía Nunca fue así de Ay sí sí quiero O sea Yo creo que si me hubieran dicho A ver mi amor aquí está Y Carlos Ay Carlos Pero yo puedo ser la pasiva Bueno y yo también debo decir Que mi pareja actual De hace ya cinco años Tiene su lado femenino Muy desarrollado Sí también Muy desarrollado Ay pero es un tipazo O sea no O sea Sí Con una verga enorme Es que nadie dijo Es que nadie dijo Quiere una vergota Pero Nadie dijo que tener el lado femenino Desarrollado Significaba que ya no era chido Al contrario Eres chido A lo que voy es que a lo mejor No 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 lo quise decir Por eso No se le nota No se le nota Ah el lado femenino El lado femenino No pues Paty quería que anduvieran tacones ya O sea No pero por ejemplo Si hay gente que es Yo conozco gente que es amanerada Y no es gay No 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 es que no es que no es eso Él tiene su lado sensible Su lado artístico Su lado O sea Él sabe Él sabe de colores Él sabe de continuar ropa Él sabe de decorar Él sabe de Todas esas cosas que yo siempre le digo Avísame cuando vayas a salir del clóset Para apoyarte Y que O sea Hace todas esas cosas Que yo no tengo Por ejemplo Y su masculinidad no se rompe Si de repente es una crema Que no dice No Yo for me No sabes Exacto Para nada Exacto Él está súper asumido en su masculinidad Claro No pasa nada Y es para regresar a la realidad Claro Mira quiero decorar esto de Rosa A ver ven Bájate los pantalones Enséñame tú Sí Pero Pero claro Entonces creo que parte de su atractivo Claro Es que es Es como Es como Como visiblemente Súper macho Lo joden mucho Con que es igual A Jason Momoa Y que se yo Porque es grande Del pelo largo Sí pero de repente dice Ah esta pared se vería muy bien En este color Pero Pero sabe de decoración Cocina Claro Y no se le cae el pito Por hacer nada de eso Es sensible Claro Y todo eso Si lo juntas con Es una gran verga Es súper linda combinación O sea Pero sí Súper linda O sea no te llora después del sexo Así ya Estuvo hermosísimo No la que llora soy yo De dolor Pero bueno Yo mientras me echo ahí Su baba de caracol Ahí te lloro Y no me vas a decir Cuánto me quieres Y el solito Abrázame por favor Abrázame por favor No de hecho De hecho siempre me reclama Siempre me reclama Y me dice Cuando nos conocimos Tú solo me querías para coger Bueno sí Es cierto Es real Después te conocí Me caíste bien Me encariñé como con los perros Y uno después ya no los tira a la calle Pero Pero me quería solo para coger Sí mi amor Me siento sucio Usado Es cierto Porque me objetificaste Así Voy a lavar mi pito Exacto Me siento sucio Pero todo bien Y ahí estamos Desde cinco años Felices Ya ven chavos Tengan su lado femenino Despierto No se les va a caer el pito Por hacer cosas femeninas No les pasa nada No y tampoco se les cae el pito Si tienen una mujer Súper empoderada al lado No pasa nada Claro tampoco No pasa nada No mira Te agarra Te agarra Al contrario O sea Justo al contrario O sea la admiración Tiene que ser de ambas partes Exacto Para los dos lados Claro Si no admiras a la persona Con la que estás Entonces ahí no es chavos Ahí no es Sí Entonces qué chido Qué chido A ver cuándo viene Crichar Es tremendo A ver qué dice A ver qué dice él Es un tipazo wey Neta Así está grandote Así todo Y es muy bueno Ay ya se nos mojó la patita No 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 Amiga Es mi Es yo te lo presto No hay problema Como yo a Carlitos Cuando tú quieras Y yo a Carlitos Que de verdad Nos compartimos Y ella no Mira Carlitos Nada más para tomar café Ay no mira Yo no Mira a mí Carlitos Me saca a almorzar Y lo pasamos súper Así es cierto No no Lo que voy es que Crichar Lo ves grandote Y todo dices Ay qué onda Y todo así súper bien Y es un amor Y es un amor Uy yo que he venido a la casa Y yo así No No es una ternura Un amor Si no fuera por él No sé dónde estaría Saludos a mi Crichar Hasta allá Saludos a Crichar A Chile O sea Chile de Crichar Ah te creas Es un cotorreo Ah qué chilote Ah no es cierto Ahí tienes que mandarle Dos saludos Porque no alcanza Ah Ahora Muy bien Muy bien A ver A ver A ver Pati Bacelis Este Ya para dejar de hablar De pitos Por favor Cuéntanos por favor Al Chile Cómo fue La primera vez Que te bajó ¿Te acuerdas? Ah culera eh También en Chile Hay gente culera ¿Ahí qué? Te pusiste un borrego Entre las piernas En esa época No habían tan Fíjate que no fue tan dramático Dije borrego Ya estoy toda mexicana Qué horrible ¿Cómo se dice en Chile? Borrego Una oveja Un cordero Ah una oveja ¿Qué se ponían en la época Del No sé Que ojo Hay algunos En la época de la colonia Porque se burlan de ella Sí Es que siempre que veo películas Como de Como del virreinato Sí Y ese tipo de películas Antiguas Con vestidos así Muy largos Ajá Siempre yo digo ¿Y cómo le hacían? Trapos O sea Mi mamá Alcanzó a ocupar Gazas Guau De nada Ah Gazas con algodón Era como Algodón Era como un sándwich De gazas Y algodón en medio Órale No manches No yo no sé Nunca la pregunté a mi mamá Pero Bueno A mí no me tocó No fue La verdad no fue tan drástico ¿Qué? Este no Lo que pasa es que ¿Pero a qué edad fue? Estaba yo en Tenía yo 13 años 13 Ok Y estaba yo saliendo de la primaria Sí me tocó chavita Sí sí Entrando a la secundaria Justo primero Secundaria Estaba entrando a la secundaria Como 12 años Y me acuerdo que sí Sentí como una marquitita Porque ni siquiera fue Como en carra Y así de ¡Ay! ¡Me estoy desangrada! Ah no No Es que no Creo que no sueles Ah no mamen A mí me No sí Yo tuve amigas Yo tuve amigas que sí les tocó Así de Güey se está muriendo De escena del crimen De a quién asesinaron aquí Pero además A nosotros no nos hablaban Güey no nos hablaban de eso Ah no O sea Para nosotros era totalmente así de Entonces oíamos Bueno a mí sí Pero al resto no A mí me dio mucha risa Porque hablaban de Es que ya le bajó su regla Y para mí era de ¿Qué están hablando? Que aparte No sé si les pasó Pero en las escuelas Lo que hacían Cuando te iban a dar esa plática Y te regalaban toallas Que normalmente eran patrocinadas Por eso A mí eso no pasó Ah bueno es que en mi Cuando yo iba en la secundaria Es que tú eres más joven Sí puede ser por eso Yo creo que muchas Marcas de toallas femeninas Dijeron Aquí está el varo Hay un nicho Vamos a darle Este Una plática a las escuelas Les regalamos toallas Y luego las enganchamos Así ¿No? Y entonces Iban a darte la plática Pero sacaban a todos los hombres Entonces decían Ustedes vayan allá A jugar fútbol Claro Y las toallas se las daban En una bolsa de papel Entonces las niñas Salían así todas Salíamos con nuestra bolsa de papel Ah la plática que dijeron Con Nicho Ajá Ay no les podemos decir Ajá Y así de ¿Qué? ¿Qué les dijeron? Ay nada No nos dijeron nada Todos idiotas O cuando Es más Actualmente hay lugares Donde vas a comprar Una farmacia Toallas femeninas Y te las dan En una bolsa de papel Como si fuera alcohol A las tres de la tarde Que ahora yo siento Que es importante Como si estuvieras traficando La reciban también los chavos Todos Obvio Porque van a tener hijas Güey Qué padre que tu papá Te pueda decir Y hay que naturalizar O sea que una no pueda Pedirle una toalla higiénica A un hombre Porque se espanta Pregúntenle A los hombres Cómo se pone un tampón Y les va a explotar La cabeza Carlos sí sabe Neta Ya te puso cuatro Sí Sí señor Me quedaron atorados Y ya me lo estoy Ya se me hizo tarde Me estoy peinando Ponme el tapón Tapón El peor nombre Están en la junta Y si le ponemos tapón No Es muy ofensivo Es muy ofensivo ¿Qué tal tampón? Hecho Vamos Ponle una M entre medio Ponle una M Para que no se oiga tan culero Entonces no hablaban de eso Y yo nada más oía Es que ya me le bajó la regla Y yo no De verdad yo me imaginaba Una regla O sea yo decía Te caía una regla De treinta centímetros De plástico verde No sé a alguien Es que le salió Como un coágulo Y yo ¿Qué? Te juro me imaginaba Lagañas Estupidez y media Yo no Yo no entendía Yo tuve que adivinar No las lagañas Salen en tu vida fértil Claro Que ya Que bueno que no Este fuiste a la escuela En esta palapa Porque si Ya trae el chango Descalabrado ¿Qué? Ya se le reventaron Los tomates Ya se le descongeló El bistec ¿Cómo se dice en Chile eso? Es así Le decimos lo mismo Ya se le reventaron Los tomates Se le descongeló La carne El bistec El chango descalabrado También No eso no El chango descalabrado Es muy bonito Oye no pero El chiste es que yo sentí Ese me lo llevo Me lo importo Si vi como un Hay una gotita En mis pantaletas Y fue como de En mis pantaletas Mamá ¿Dice pantaleta aquí? Claro que no O esa fue Pati Pati Basel está inventando En mi tiempo Si se decía pantaletas Mamá En mi vida He dicho pantaletas Solo ahorita Oye en mis enaguas Y las comprabas En la botica También En la botica Sí Le dije mamá Mis enaguas Se han manchado Se han manchado Me voy de viaje Con este Beliz Madre Mis calzones De saco harinero Están sucios Madre Ponerme Mis Ponerme 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 Si ya ni sabe hablar Pati Mamá Ponerme Ponerme las enaguas En el necesero Todo mal Chavos No pero le dije a mi mamá Y mi mamá estaba feliz ¿Por qué le daba felicidad? A mí no me dio felicidad ¿Qué es eso? Qué oso ¿Por qué te felicitan? Ay qué bueno Ya eres señorita Y no sé qué Me acuerdo que le hablo a mis tías No bueno No Como que Como que Cuando tú eres adolescente Y te pasa esto No le quieres decir a nadie Como de güey Me salió sangre de la cola Qué pedo Es lo peor Que te puede pasar Y de repente Vas a casa de tus abuelos Y ya tus tíos Los vecinos ¡Ah que ya te bajó mijo! ¡Qué bonito! A ganar la niña grande Que aparte Ahorita que lo pienso Se me hace súper horrible Que llegue un señor Y te diga Ay felicidades mija Ya eres señorita Como ya te podemos coger Así Es horrible Ya nos puedes dar ¿Quién va a ser la prima De su hermano? ¡Ah! ¡Qué miedo! No feliciten a las niñas Cuando les baja ¡Qué miedo! Sí, no, no Es horrible No, yo con Mariana Jamás O sea, no Pero Pues de nosotros Ya era como O sea, mi mamá lo dijo Ni siquiera yo Entendía lo que estaba pasando La verdad no O sea, mi mamá me dijo Ay, ponte algodón Me puse algodón Y luego ya me compró Mis toallas Femeninas Sí Estuvo improvisando Sobre la marcha Ah, pues es que no sabía Bueno, entonces fue de momento Y me dijo Ponte algodón Y luego ya me compró Unas toallas Y yo Yo no entendía Lo que me estaba pasando Yo lo tuve que entender Este Empíricamente ¿Se dice? Sí Sí, sí, sí Empíricamente Lo tuve que entender ¿Por qué hice mal? A mí nunca me explicaron El proceso ¿Por qué todo? No, nada Nadie Nadie te dijo Por tus pecados Sangrarás No, tampoco Lo que sí me acuerdo Es que Dios No te quería Y yo estaba feliz Porque decía Pues qué bueno Que mi mamá está feliz ¿No? Qué pena O sea, pues sí Yo así lo veía Y yo decía Qué bueno Le di un gusto a mi mamá Una alegría Una alegría Entonces cada vez que me bajaba Mamá, toma Ponte feliz Ah, reprobé matemáticas Como los gatos Como los gatos Que te llevan su ratón muerto Así de Mira esto Mamá, reprobé matemáticas Aquí está mi toalla Como tributo No, qué triste Yo tuve que proteger a mi papá ¿Proteger a tu papá? Sí, porque para mí Porque lo salpicaste No, como Yo tenía como 14 años Y íbamos de viaje Mi papá y yo a Uruguay Ok Entonces íbamos en el avión Y en el baño del avión Me doy cuenta Que pum Llegó la hora No, no puede ser Y mi pensamiento Qué fresa En el avión Y mi pensamiento de mujer De 14 años Dijo Mi papá No va a saber Qué hacer O sea, mi papá Se va a poner mal Mi papá O sea, se va a sentir responsable Va a preferir Que se caiga el avión Antes de hablar de esto Con su hija O sea, cómo asume Mi papá esto Solo en un avión Sin tener nadie A quien pedirle ayuda Y yo dije Que tu papá me caiga con el lavabo Exacto Entonces El avión había Había este ¿Cómo se llama? Que había turbulencia Y se me rompió Lo Jimen, papito Entonces Me acaba de violar Una turbulencia, papá Pero entonces Yo dije No, yo no puedo darle esto A mi papá Porque mi papá No va a saber Cómo manejarlo No va a tener idea Entonces Llamé a una azafata Y a la azafata le digo Hola, mira, ¿sabes? Guau A los 14 años Hiciste eso Hola, ¿sabes? Me acabo de enfermar Así le decimos Me acabo de enfermar Me acabo de enfermar Y estoy con mi papá Y no le quiero contar Porque se va a friquear Tampoco va a ser útil O sea No va a poder hacer nada Vamos a tener un señor estresado Va a ser inutilísimo Y se va a sentir pésimo Y la azafata Estimados pasajeros Queremos pedirles un aplauso Para esta niña Que acaba de tener Su primera regla ¡Qué padre! Entonces ella me dijo Ah, no te preocupes Yo te traigo toallitas Tranquila Y llega ahí Con su paquete Con toallas No sé qué Todo bien Fui y me senté Ya en mi nueva montura especial Montura especial Y mi papá No se enteró de nada Guau Hasta que llegamos A Montevideo Y ahí Lo siento Tranquilo Ya él podía salir A tomar aire O que fuera Y le explico Papá, mira Podía correr en círculos Claro, quiero que sepas Que me bajó No pasa nada Tengo toallitas aquí Lo que necesito Que me las dio la azafata Y él me queda mirando Así como Y me dice ¿Qué hago? ¿En qué te ayudo? Y me dice Gracias por no decirme Lo en el avión No, y te dijo ¿Qué te bajó? Gracias por no decirme Lo en el avión Y dije No, no te preocupes Ya lo tengo resuelto Así que voy a ir A la farmacia A comprar lo que me falta Que se yo Entonces sí te educaron chido Y No, y espérate Pasaron dos semanas Por decirte Tres semanas Que estuvimos en Uruguay Volvimos A la casa Y Claro Yo no tenía ya Mastroides higiénicas Entonces me volvió A bajar Te volviste a enfermar Me volví a enfermar Y ocupé las de mi mamá Que estaba en el baño Ok Y de repente Y no le conté a mi mamá Se me olvidó Se me fue Para mí ya era natural Guau De pronto a mi madre Le faltan No sé Cinco toallas Seis toallas Y sale Gritando así ¿Quién chucha Estaban usando mis toallas? ¿Qué me faltan? Y no sé qué Y yo era la única otra mujer De la casa Claro Fue mi papá Se me cayó un refresco Lo absorbió todo Y me dice Le digo yo Ah disculpa Fui yo Que me bajó Cuando me fui a Uruguay Y ahora me volvió a bajar Y las ocupé Porque no tenía más Y muy enojada Me dice Bueno para la próxima Me pides que te compre Pero no me usen las mías Y se fue Me vale madre Que ya seas una señorita fértil O sea ella No me importó nada Excepto Que le haya ocupado la suya Sí claro Así que desde ese momento Me compré las mías Y nunca más Usé las de mi mamá Y tu papá Ah que no eran apósitos Ah que no son Lo que trae Paty Lo que trae Paty Exacto Ah ya Nada más al chile ¿Cómo te bajó? Bueno Julián Al chile Todavía no le baja A mí todavía no baja Porque soy lesbiana No A mí bajó a los 15 años Yo ya era muy grande O sea ya Todos alrededor de mí O sea ayer Ya sabían lo que era O sea yo tenía amigas Que les había bajado a los 8 Pero sí sabía ya de qué era Sí porque yo O sea mis papás Sí tuvieron esta plática conmigo Como de mira esto va a pasar En las mujeres pasa esto Y pues mira ni pedo ¿No? Qué chido Bien papás No los dice y así Y entonces cuando me pasó Yo o sea yo dije No 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 Seguro esto es otra cosa No seguro Seguro me aceite mal Traigo Porque yo cogía ya No no es cierto No no es cierto Según esto me pasó En los juegos de McDonald's Mientras estaba perdida Se me metió ahí Donde me perdí Exacto No 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 Y entonces dije No no puede ser esto Esto no 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 puede ser No puede ser que me esté pasando O sea no No todavía no Todavía no Y entonces ya después O sea es que fue así Tarantino Sangre Sangre por todos lados Kill Bill Y entonces ya llegó mi mamá Así como de Este ya te está bajando ¿Verdad? Y yo Sí No lo pude ocultar Perdón Hay una escena del crimen Y ella me dijo Ah no tengo Alguien hágase cargo de esto Por favor Hágase cargo Y ella me dijo No no hay pedo Aquí hay unas toallas Y así así y así Y ya listo Ay qué bonito Oiga no íbamos a hablar de regla Y terminamos Pero estuvo muy divertido Estuvo divertido Estuvo divertido Estuvo al chile Al chile además nos habló De su relación Al chile feminista No hay problema De hablar de menstruación No está chido Porque no incomodamos a la gente No se les cae el pito tampoco Y si se incomodaron Pues qué bueno Vayan aprendiendo Ay Tienen problemas Vayan a hablar con sus padres Háganse ver Rápido Saludos Saludos Retrasados Amo esto Lo amo Es mi parte favorita Oye a mí me han pedido un montón Y soy muy mala persona Pero es que me los mandan Luego por Instagram Y así de Yo cuando me los mandan Por Instagram Los anoto en mi lista Que dice saludos Retrasados Ay qué fea soy Soy una mala persona Perdónenme Les prometo que para El programa Treinta y Voy a hacer una lista Especial de la gente Que especialmente Me ha pedido saludos Pero a ver Yo tengo saludos Para Ángeles Cinto Y Diana Galindo Que me fueron a ver A Puebla Este Pues creo que solo fueron ellas dos Pero gracias por ir a ese show Al que no fue nadie Ay qué bonito No Sí fueron algunas personas Pero bueno saludos a ella A ver si quieren Lean algunos Digo solo tengo cinco A ver Ese fue el que ya dijiste Las dos Ajá las dos Las dos Bueno saludos retrasados Para Jamie Anay También Para Claudia Hernández Ajá Y para Jerry Castro Jerry Castro Es correcto Ok Yo tengo para NPSC Pero qué es eso No merece Es un banco Qué es eso Vamos a bañar ese saludo Así se puso Saludos retrasados Verena Montiel También saludos retrasados Diana Saludos retrasados Hay que traer a Kike Vásquez A hacer esta edición Va a ser media hora de saludos retrasados Que quiero aclarar que Kike se va a enojar mucho Porque no es lo mismo retrasado que parálisis cerebral Pero al rato que traigamos a Kike Pero suenan parecido Suenan parecido Adrián Benítez Fernando Ortega Sí eh No eres retrasado Kike O sea camina retrasado porque te tardas mucho Llega retrasado Eso sí Eso sí se tarda Paulina Chi Lucía Castillo Y bueno ahora sí los encontré Ahí está Saludos retrasados Bandita Chichera Gracias Bernadita Gracias a ustedes Gracias por venir a este podcast Me encantó que me bajara junta con ustedes Ya sincronizamos Ya estamos sincronizados nuestros periodos hermosos Y chavos pues al chile Estuvo bien chido este programa Gracias Ana Julia Nos vemos la siguiente Pásenla chido Denle like Campanita arriba Comenten Compartan Reproduzcanlo mil veces por favor Queremos ya Ya llegamos a los 15 mil Suscriptores Vamos a llegar a los 20 mil Por favor ayúdenos mucho A llegar a los 20 mil suscriptores Queremos tener ya arriba de 20 mil vistas en YouTube Ayúdenos Lo estamos casi logrando Y sigan en el grupo de Facebook Grupo de Chichis para la banda Y síganos comentando Y nos vemos la próxima Ahí se ven Bye Bye Bye